Ella ahora sí que anda por lugares que a veces no nos imaginaríamos, todo por traer lo mejor para los niños. Ya tuve COVID yo en julio. Diariamente que salgo yo llego a un cuarto, me quito la ropa, siempre antes de salir yo tengo que dejar un cambio listo en la regadera, porque yo llego, me desinfecto, me baño y ya después posteriormente llego a comer. Una de mis actividades que se me facilita es tocar la guitarra, tal vez ya no como antes, porque pues ya la edad solamente lo hago cuando hay una necesidad apremiante para la casa. Me dedico a cantar en los camiones, a cantar para las misas, celebraciones 15 años, bodas. ¿De qué me sirve llorar, deprimirme, estar encerrada, pensar? Si tengo 10 milagros, tengo 10 dedos, entonces hay que ponerlos a trabajar. ¡Gracias! Gracias.